El gobierno anunció que promulgará la ley que autoriza el retiro del 100% de la compensación por tiempo de servicio CTS en el transcurso de esta semana. Hemos tomado la decisión de no observar la autógrafa aprobada por el Congreso de la República. Recordemos que el pasado 30 de marzo el Congreso de la República aprobó 61 votos a favor de la norma con el objetivo de atender a los trabajadores afeitados por la crisis económica que desató la pandemia del coronavirus. Pese a que el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, había recomendado observar la autógrafa enviada desde el Legislativo, la titular de la EPSM, Violeta Bermúdez, afirmó que el gobierno no lo hará. Hemos evaluado que esta norma que faculta el retiro de fondos de la compensación por tiempo de servicios podría desproteger a los trabajadores frente a contingencias de desempleo. Sin embargo, considerando la situación actual en que muchas personas requieren fortalecer sus ingresos económicos para afrontar la emergencia sanitaria, hemos tomado la decisión de no observar la autógrafa aprobada por el Congreso de la República. ¿Ya puedo retirar el 100% de la CTS? La ley autoriza por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2021 que los trabajadores dispongan libremente del 100% de los depósitos por CTS efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición. A partir de la próxima promulgación de la ley, el gobierno cuenta con 10 días calendario para elaborar el reglamento que permitirá ejecutar dicha medida. Sobre la promulgación de la autógrafa, de todas maneras, esta semana. Esta norma beneficia a todos los trabajadores formales quienes encontrarán el 100% de su ETS liberada y disponible para su retiro. ¿Hasta cuándo tengo plazo para el retiro? Recordemos que la CTS se deposita dos veces al año, en mayo y noviembre, y funciona como seguro de desempleo. Este beneficio es otorgado por el empleador y busca mitigar la vulnerabilidad del trabajador cuando termine su relación laboral. Actualmente, el saldo intangible en una cuenta CTS asciende a 4 sueldos del trabajador. Es decir, este monto no se puede retirar. El excedente sí está a libre disponibilidad del empleado. Sin embargo, con la medida del Congreso permite el retiro del 100% del fondo. Si deseas disponer del 100% de tu CTS, tendrás plazo hasta el próximo 31 de diciembre de 2021 para efectuar la solicitud y retirar el dinero. Recuerda que la norma establece un retiro excepcional y por única vez. Por otro lado, sobre la otra norma que plantea un nuevo retiro de los fondos de las AFP, el Ejecutivo mencionó que aún lo están evaluando, pero solo tienen hasta el lunes 26 de abril para promulgarla o observarla. El día de hoy hemos tomado una decisión en relación efectivamente a lo de las CTS, que no vamos a observar, y lo de las AFP todavía estamos dentro del plazo de ley, nos faltan algunas evaluaciones para poder tomar una decisión.